Hay un recuerdo, una vez contigo y nada más Arreglándome dulce, para arriesgarme con la suerte de este juego Me siento a cambiar el corazón Me enseñaste a caminar y a volar a tu manera Y yo, para arriesgarme con la suerte de este juego Para mí, fuiste un sueño convertido en realidad Y yo, para arriesgarme con la suerte de este juego Todas las palabras al viento, para que escuches lo que digo Viviré en mi sentimiento Oh, 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 oh Oh, 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 oh El niño mío que no sé que no eres tan fe Y yo, para arriesgarme con la suerte de este juego